Estamos con las integrantes, las y los integrantes de la Asamblea del Algarrobo, caminantes desde Andalgalá, Catamarca, vienen caminando y haciendo un trayecto desde Andalgalá y haciendo epicentro ahora en la Ciudad de Buenos Aires para presentar dos petitorios, una asamblea que viene con 12 años de lucha, dos acampes en la Ciudad de Buenos Aires y 630 caminatas. Por favor, me gustaría que se presenten, aunque tenemos el micrófono con dos compañeros y compañeras, por favor, Eliana y Raúl, que nos acompañan ahora acá en el canal. Gracias por venir. Gracias a ustedes por permitirnos el espacio de expresarnos. Somos Margarita, Ezequiel, Gladys, Raúl y quienes habla, Eliana. Estamos ahí definiendo nuestro territorio. Lo que venimos a hacer es exigirle, vinimos, porque lo pudimos hacer es exigirle a Comodoro Pi que las dos instituciones se expidan ante estas cuestiones que nos aquejan como pueblos luchadores, que se declare constitucional nuestra ordenanza 029-16, que es lo que hicimos hoy ante la Corte Suprema, y en Comodoro Pi que se cierre definitivamente el proyecto MARA, que es al que nosotros estamos resistiendo hace mucho tiempo, solo que con un antecedente de minera lumbrera y posteriormente con una asociación con Yamana Gol, que es el proyecto Agua Rica, que hoy pretenden lavarle la cara como proyecto MARA. Bien, quisiera un poco que para los que no conocen la problemática, estamos hablando de Andalgalá, que es una ciudad en Catamarca, digamos, acosada desde hace muchos años, más de 12 años, por un proyecto que se llama Agua Rica. ¿Qué es ese proyecto? ¿Por qué es la amenaza contra el Andalgalá? El proyecto Agua Rica es un emprendimiento de minería a gran escala, ¿no es cierto? Es a cielo abierto y, bueno, una perforación de casi 3 kilómetros de diámetro y más de 1.000 metros de profundidad, cito en el cerro Aconquija, que es el nevado de la Aconquija. Es el tanque de agua que tiene Andalgalá, porque la naciente del río que lleva el agua para todo Andalgalá y mi pueblo, Cholla, es la vertiente que sale del cerro Aconquija, que es un glaciar, y la parte más abajo, de 3.000 y pico metros de altura, ya son zonas perigraciales. Y, bueno, lo que justamente a nosotros nos mueve es defender la vida, porque donde se abre un emprendimiento a cielo abierto de minería, el agua se la toma toda la empresa. Usan muchísima agua para poder clasificar y poder procesar los minerales que ellos se llevan. Y, bueno, nosotros sentimos el peligro, el peligro de desaparición, porque ya ha sido considerado pueblo sacrificable. Andalgalá tiene cerca de 30.000 habitantes. Y mi pueblo, que está a 12 kilómetros de Andalgalá, y a 7 kilómetros directos de mi emprendimiento barrica. Andalgalá está a 15 kilómetros en línea recta. O sea que es una zona totalmente afectada, porque una explosión de cientos de toneladas de nitrato de amonio, que son los explosivos que usan ellos, es contaminante y levantaría un hongo de tierra, como está situado a 2.000 y pico de metros de altura. Ese emprendimiento andalgalá está a más o menos 500 metros de altura. O sea, y es una herradura, herradura, que los cerros que lo circundan están arriba de 4.500 metros. Así que saque la cuenta. Ese hongo se esparciría hasta casi 100 kilómetros. Andalgalá está 15. Sería invivible, irrespirable hacia esa zona. Y nos quedaríamos sin agua. Así que ese es el peligro gravísimo. Y hay un antecedente, ¿verdad? Hay un antecedente que es Minera La Lumbrera, que es una minera que ya terminó su explotación, cumplió más de 20 años. Y tienen eso, por ejemplo, en el salar del hombre muerto, digamos, tienen una falta de agua total. No tan solo en ese sector, sino en toda la provincia. Se ha declarado la emergencia hídrica en nuestra provincia de Catamarca. Como lo plantea Raúl, es así justamente lo que nos fundamenta a nosotros nuestra lucha. Porque no solo es que a posterior es un riesgo, sino que está sucediendo ya el día de hoy, tenemos déficit a nivel de los riegos. El agua en cantidad ya no es la misma de antes, tampoco en la calidad. Nosotros somos muy conscientes de la contaminación, que ya están ejecutando estas obras. Estas etapas de exploración con Bincenero ya nos están contaminando, porque decanta no solo en ese hongo volátil de un polvo en suspensión, que es nocivo para la salud de la flora, de la fauna, y sobre todo de la salud humana, sino que ya está contaminando el río, porque está generando una modificación en el pH, que siempre se lo explica técnicamente, como el agua que baja de un glaciar y se junta en un candado, que es el río Minas, y decanta en el pH justo que es para el consumo humano. Ya ahora ya ha sufrido una modificación, y eso se está sintiendo en la salud de los pueblos, y no tan solo en los andalgalenses, sino en todos los alrededores, porque es así que Belén, Santa María, San Fernando de Valle de Catamarca, y provincias como Tucumán y otras cercanas, ya están sintiendo también la consecuencia directa de la megaminería cielo abierto. Pero como lo venimos planteando en todos los medios y todos los espacios donde tenemos la oportunidad de decir nuestra voz, es que también hablamos de una contaminación social. El conflicto que ha generado en Andalgalá la megaminería cielo abierto desde el antecedente minera lumbrera y con este megaproyecto pretendido llamado MARA, ha generado una fricción entre los habitantes, que prácticamente es una fragmentación que la sufren hasta entre familias. Y hoy por hoy hay un enfrentamiento constante en aquellos que están a favor de la megaminería como una actividad posible para progresar por un tiempo. Nosotros decimos pan para hoy, hambre para mañana, y estamos los que pensamos desde una mirada más ambientalista, desde una mirada en que queremos preservar nuestros simientes, nuestras próximas generaciones, y sobre todo a la flora y fauna que ya está sufriendo, porque hay un deterioro bastante notorio. Y sobre todo... En ese sentido, también está bueno aclarar cuáles son los medios de producción con que cuenta Andalgalá. ¿En dónde trabaja la gente? ¿Tienen otras propuestas? Por supuesto, toda la vida Andalgalá ha sido productiva a nivel agropecuario. Hemos tenido también plantas de procesado de pimiento. Hemos tenido alfarería, el turismo, que es algo que siempre hemos buscado y hemos exigido de que de alguna manera sea como una forma de progreso. La vitivinicultura, bueno, de hecho, él es productor de vinos. Hay una riqueza cultural y ambiental en los ecosistemas que tienen Andalgalá y sus alrededores. ¿Turismo? Y creemos... Claro, por supuesto. Y creemos que justamente estas empresas extractivas siempre apuntan esos espacios. Porque no tan solo... Si vamos a hablar desde una mirada más técnica, yo ahora no puedo dar con precisión la cantidad de metales que están extrayendo sin declararlos, sino que desde la riqueza, desde lo mineral, sino también de la riqueza cultural, porque hay muchos espacios también de sitios arqueológicos que están siendo delegados ante el Estado en la no protección del patrimonio como cultura, sino también esto, de privatizar los espacios para poder hacer sendas o terrenos que estén de la mano del extractivismo. Y por otro lado, también mencionar que la gente en esta alternativa o la propuesta siempre tiene ese demonio o ese enemigo mayor que frena la posibilidad de la autogestión, que frena la posibilidad de la economía circular, de aquella que nosotros buscamos de que sea una soberanía real desde la alimentación, desde la economía de que se consuman internamente los mismos productores, porque obviamente si empezamos a analizar la cadena de fondos que nosotros siempre decimos el agua es la que da vida, sin agua, obviamente no hay una producción, no hay en cantidad ni en calidad. Bien, las dos peditorios, digamos, la ordenanza es un hecho muy importante, aparentemente, por la situación de generar un alto, digamos, a la prospección minera y a la explotación minera. ¿Qué sería, en qué año fue y cómo se dio su ordenanza? En el año 2016, por ahora. En el año 2016, a pedido de la población de Andalgalá, se dictó un proyecto de ordenanza, porque ya sentíamos que en el año 2010 quisieron entrar de prepo las máquinas para empezar el emprendimiento agarrito. El 15 de febrero del año 2010, se levantó Andalgalá y no dejó pasar las máquinas. Nos atropellaron, nos golpearon tremendamente, más de 150 personas heridas y otro tanto de mujeres que le han echado los perros. Hay una mujer que casi le arranca un pecho. Tiene los magullones de las balas de goma en los pechos, en las piernas, en los brazos, las mujeres de Andalgalá y los hospitales no las querían atender, la iglesia no cerró la puerta. La ordenanza 029-16 justamente la pidió el pueblo. Se hizo ese proyecto y el consejo en pleno, el consejo en pleno, tanto la parte oficialista como la opositora lo firmó y esa ordenanza está respaldada por la carta orgánica de Andalgalá que la hace un departamento independiente y dueño de impartir sus ordenanzas para vivir como desea vivir Andalgalá, como desea vivir y eso es una, como digamos, una jurisdicción que la constitución dice que la constitución de Catamarca debe respetar la autonomía de Andalgalá y bueno, esa ordenanza dice que en las márgenes del río Andalgalá en nuestro cerro Aconquija que es también por supuesto un cerro que es considerado un monumento de la humanidad bueno, ese cerro es el tanque de agua y bueno, no puede haber minería en las márgenes del río de Andalgalá aprovechando la pandemia y habiendo hecho un desastre este gobernador cuando subió entre gallos de medianoche el año 2019 bueno, 20 el 2020 el 2020 el 2020 el 2020 el 2020 destituyó la corte de Catamarca modificó la constitución y nombró los jueces adictos a él y le aumentó el número por supuesto y bueno ahí a pedido de Mara que es justamente este disfraz que tiene Aguarrica como es un impreso porque ya anteriormente Aguarrica había sido considerado un proyecto enviable por la Universidad de Tucumán y bueno y rechazó el proyecto de impacto ambiental que era una burla bueno entonces lo aprobaron porque anularon esa ordenanza 029 R16 en concomitancia con los dos partidos que estaban que es el partido del partido del gobernador y el partido radical y bueno hemos quedado a la deriva y aprobaron ese proyecto anterior pero a nombre de Mara de si de Mara y entonces empezaron a trabajar ya intensamente y lograron penetrar en Andalgalá por la ventana utilizando caminos que no utilizaban antes por Santa María y por otro departamento entraron en periodo de pandemia teníamos cinco seis con coronavirus de un día para el otro aparecieron ochenta noventa coronavirus eso lo declaró la provincia y nos encerraron ahí aprovecharon para subir las máquinas porque si pasaban por Andalgalá no iban a pasar y las metieron de prepo y empezaron a perforar haciendo desastres en la zona perigracial y gracial del cerro Aconquí ya han hecho primero dijeron que iban a hacer once o diez pos ahora ya van por 32 ya empezaron a perforar en la margen del río Cholla que es a donde yo estoy a siete kilómetros y eso no tiene autorización no hay ningún informe de impacto ambiental no hay ninguna autorización llamada Gold como dueña de los cerros y respaldada por supuesto por gendarmería y por la policía de la provincia están haciendo esos desastres tenemos miedo tenemos miedo bien eso nos lleva a la segunda el segundo reclamo el petitorio en el que piden el cierre porque están trabajando los camiones o las máquinas de la empresa ilegal además esta cuestión del lavado de cara como decimos de hacer una asociación una sociedad para la que está con el conflicto en foco en resistencia que es llamar a gol con el proyecto rica cambiarle el nombre para confundir a la sociedad o mostrar hacia afuera que tiene viabilidad y en realidad no porque está claro que todos los espacios de conflictos sociales no tienen la licencia y por ende no pueden avanzar hace nueve meses se nos llegó el rumor de que están haciendo efectivamente perforaciones y son las que justamente venimos a denunciar pero sobre todo porque hay un límite para todo esto y es justamente que ahora con el inicio del nuevo año judicial están pretendiendo sobrepasar esa autoridad federal que tienen estas dos instituciones y deciden en la provincia cuestiones que tienen que ver con los pueblos autónomos en este caso con una ordenanza municipal que viene desde una carta orgánica que representa justamente una constitución nacional bien justamente el año pasado fue eso que empezaron a trabajar y hubo una gran manifestación y hubo compañeros y compañeras detenidos digamos habitantes trabajadores y trabajadores detenidos y que fueron procesados y aún están hoy procesados contanos un poco la situación si bueno a raíz de que se viralizan las fotos de lo que hace mención Raúl de que estuvieron yendo justamente ellos dos y otros vecinos a mostrar cómo violan las leyes en un en un container o sea en camiones gigantes que llevaban de a porción en las torres se viralizaron las fotos y esto generó una pueblada nuevamente como en muchas otras ocasiones como la del 15 de febrero y como las del diciembre del 2009 también en la que obviamente el descontento se hizo sentir pero también como en esta suerte del auto atentado y aprovechando el enojo popular se inicia un foco de incendio en las oficinas de Agua Rica que es de Yamana Gold Futuro Mara y después el día eso sucede un sábado el jueves se viralizan las fotos el sábado es el pronunciamiento popular liberan la zona porque no había policías no había bomberos que apaguen los fuegos los hospitales también tenían la orden de no atender a heridos posibles heridos y posteriormente el día domingo agilizaron pero con una celeridad impresionante y llamativa así como no acelera nuestras causas ellos sí el día domingo y el lunes ya directamente nosotros decimos salieron a cazarlos fueron directamente por cierto ciertos domicilios tenían un aristado amplio de 64 personas solamente lograron detener a 12 muchas irregularidades dentro de ese marco allanamientos con mucha violencia física violencia psicológica destrucción de casas violencia con niñez porque han estado presentes en allanamientos de forma muy violenta niños y niñas todo excesivo todo mal en esa misma semana donde sistemáticamente desde el lunes hasta el día jueves aproximadamente casaron a 12 compañeros se hizo una presión popular también en frente de las oficinas intentaron reprimirnos a nosotros los que estamos manifestando haciendo ruido porque era plena época pandémica y con la excusa esa nos mandaban 7 de la tarde a dormir temprano han surgido muchas situaciones pero concretamente para contestarte lo que acabas de preguntar siguen estando procesados siguen siendo retenidos de esa libertad porque tienen que llevar su firma todos los meses y porque de alguna manera no pueden salir tampoco a pronunciarse de hecho hoy somos 5 pero podríamos haber sido más y es una limitación nosotros sentimos que los tienen rehenes a nuestros compañeros y compañeras porque es una manera de que el pueblo tampoco se pronuncie porque si no afecta directamente en sus causas la causa no es nada clara hasta el día de hoy no se aclara que es de lo que se acusa y han procesado a mujeres y hombres de distintas edades y hoy por hoy posterior a esa causa también quisieron citar a otras compañeras que son las integrantes de las mujeres del silencio a una de ellas le pintaron los dedos y el resto directamente la citaron consideramos que es un modo de persecución constante porque es como que no se termina ese proceso y también resaltar que en este caso la autogestión de los pueblos es clave porque los abogados que están cobrando para poder pagar la caución a la que se recusió para liberar a nuestros compañeros está obviamente gestionada desde la venta de chifas desde la venta de comida desde la colaboración del vecino y la vecina que solamente hemos encontrado en esa forma sostener esta lucha por último me gustaría que han hecho un trayecto Famatina Chilecito Belén San Roque Córdoba en Córdoba Rosario San Lorenzo San Nicolás Ramallo Tigre que experiencia ha sido unir porque lo que han hecho han sido recibidos también por vecinos y vecinas por asambleas por organizaciones y que esperan también de esta caminata de esta marcha perdón de esta Andalgalá Camina por la Justicia bueno nosotros como se dice popularmente Dios atiende solo en Buenos Aires pero nosotros sentimos de que teníamos que venir nosotros en búsqueda de la justicia y hemos atravesado todas estas provincias todos estos lugares donde nos han recibido las asambleas de cada lugar con bombos y platillos realmente nos han apoyado nos ayudan para que podamos viajar nos han colaborado con dinero y nos han ayudado hemos recibido el afecto de todos ellos en Chilecito en Nono Gasta en Famatina así hemos venido también pasamos por Belén vinimos a Córdoba hemos pasado casi todos los trayectos de Córdoba nos han atendido de 10 hemos estado como usted lo dijo en San Roque hemos visitado comunidades y todos todos saben nuestra lucha todos se han interesado nos han ayudado económicamente nos han mimado realmente nos sentimos fuerte más fuertes que antes porque sentimos que la lucha nuestra ha sido comprendida por todo el país y seguramente como ya lo dijo alguien que Andalgalá es la punta de lanza que va a despertar la conciencia de los argentinos en cuanto al extrativismo de las montañas en Santa Fe en Rosario nos han atendido nos han acompañado nos han hecho visitar hasta el puerto de Rosario el puerto San Martín donde llega fíjese el ferrocarril las vías que utiliza Alumbrera tiene un tren exclusivo con más de 100 vagones tanque para traer todo el dineral que ellos llevan de la explotación minera de Alumbrera le comento 56 minerales comprobados totalmente por la energía atómica que fue a investigar en pedido del fiscal federal de la zona norte que es el doctor Gómez ellos han descubierto que llevan 56 minerales solamente declaran 3 oro cobre y molileno molitileno moliteno y bueno los otros restos ¿sabe que son? tierras raras que se llaman son minerales estratégicos como uranio todio cesio contact son para hacer aleaciones de las armas nucleares de los submarinos de los barcos de esas naves que se envían afuera de la atmósfera es decir para los cohetes son aleaciones que se logran con ese tipo de minerales que son más caros que el oro se lo llevan gratis concretamente el recogido que venimos haciendo para responderte lo que acabas de preguntar es que nos hermanamos pero mucho antes de que hagamos este recogido nosotros son hermanos y hermanas que reconocemos de hace muchos años no tan solo en los rostros y en los nombres sino también en el sentir de esta lucha y resistencia pero sobre todo en la necesidad de tejer redes para poder reconectar los pueblos que están combatiendo el extractivismo en todas sus formas porque hay de todo la verdad que es impresionante y sentimos una responsabilidad muy grande porque todos se han acercado a decirnos por favor nombre natal la asamblea por favor viralicen esto el intendente está en contra de nosotros por favor la policía nos persigue como en esa mochila de traer y visibilizar las problemáticas obviamente que somos conscientes que es un modelo enorme el capitalismo y el extractivismo y el gobierno está siendo cómplice también de todo esto y venimos justamente con la certeza y la claridad desde Andalgalá a denunciar eso ante una justicia que debe responder porque están para eso y conscientes de que este tejido de redes nos va a llevar a fortalecernos más como luchas populares pero sobre todo conscientes de que bueno la idea es esa de que se haga uso de la autodeterminación de los pueblos de un derecho de defensa de territorios y de la libertad de expresión agradecerte a vos el espacio nosotros tenemos ahora una actividad y queremos agradecerte eso del espacio de la paciencia y la espera del equipo y bueno pedirles a todos los ciudadanos que están viendo esta nota de que se hagan eco de sus problemáticas más cercanas porque ahora poner el cuerpo poner el cuerpo que es el primer territorio que decimos nosotros los cinco mover hasta acá es necesario para poder defender el otro territorio más grande que nuestra Pachamama que nuestra tierra que es donde sale el agua que sin agua no hay vida es comprometerse con el más cercano en el barrio en la pueblada en la asamblea donde ustedes puedan dejar su grano de arena es simplemente eso comprometerse y poner el cuerpo y bueno nosotros nos queremos despedir con una frase muy bonita que la escuchamos en Córdoba de un artista musical dice caminante no hay camino se hace camino a la mar porque nuestra lucha es eso amor muchísimas gracias a todos los caminantes por la juventud gracias gracias gracias